Tenemos información de última hora, por favor, mucha precaución a los transportistas en ruta Las Lagunas. Tenemos el por qué. A la altura del campo de fútbol del municipio de San Pablo, La Laguna, Solo La, tuctuqueros de San Pablo tienen bloqueada la ruta Las Lagunas en donde necesitan la presencia de las autoridades. Están molestos porque les quitaron el parqueo donde se estacionan y es por ello que necesitan entablar un diálogo de inmediato. De lo contrario, amenazan con continuar con la manifestación a lo largo de todo el día. Se recomienda a los pilotos quienes transitan por esta ruta tomar sus precauciones ya que este bloqueo viene a afectar a las personas quienes transitan naturalmente por este lugar. En este momento nos reportan que ya llegaron unidades antimotines a ese lugar específicamente y ellos todavía están esperando entablar un diálogo con las autoridades del lugar para poder liberar el paso. Noticias en desarrollo, más adelante, más detalles.